Compartir la cultura, ya que de hecho hace tiempo que veníamos haciendo las fórmulas, pero no sabíamos la importancia que existe en diferentes países, entonces es un hecho muy bonito ya que compartimos experiencias, tanto por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir a Panamá, ellos trabajan con sal, entonces nosotros no trabajamos con sal, estamos acostumbrados a tragar con acerrín, entonces se nos ha hecho un poco complicado, pero hemos... ¿Ustedes con qué están trabajando aquí ahorita? Ahorita con acerrín. Acerrín, ah, ok. De hecho... Sí, aquí la mayoría son con sal. Ah, sí, sí, eso, pero de hecho el encargado nos hizo el favor de conseguir acerrín, entonces nosotros venimos a teñir los acerrines y pues estamos trabajando con... Por eso es que estoy viendo por ahí como que la mezcla cultural acá, podemos hablarme del ave que veo ahí arriba, te lo voy a dejar, que nos lo digas tú y luego nuestra imagen de nuestra señor Santa Ana. Por ejemplo, tenemos la composición que es un colibrí, acá tenemos a Santa Ana, más abajo podemos ver que es el logo de nuestro colectivo, que es el Chucho Callejero, pero con estilización maya, que es prácticamente lo que maneja. Es un colectivo de artistas. Exacto. De hecho, todos somos estudiantes de arte, acá nuestro profesor que fue durante muchos años, pues Jorge Colecto, que ahora es nuestro director, él es quien es el encargado de todo el colectivo, junto con Asitene, que es la productora. ¿Cómo es que ustedes vienen acá a El Salvador? ¿Quién los llama o cómo es, digamos, esa relación que ustedes tienen? ¿Alguien tuvo que haberle dicho vénganse? ¿Aquí está esta calle, alguien organiza? Ajá, pues de hecho, yo creo que inicialmente fue por el impacto que hemos tenido durante toda nuestra trayectoria, pero incluso aquí tenemos nuestros amigos hermanos también que han participado en diferentes países con nosotros, por ejemplo, ellos son la familia Arucha, han ido a México y también incluso a Panamá, entonces como que compartimos cierta hermandad con ellos. Excelente, muchas gracias. Bueno, felicitarlo porque definitivamente está muy bonito. Gracias, muy amable, feliz día. Bueno, sí, comencé a notarlo desde que comencé a filmar esta parte de acá y se nota que definitivamente son unos artistas, eso va a quedar muy, pero muy bonito y algo que poderosamente llama la atención, que no está hecho como normalmente nosotros acá los conocemos, como lo es la sal, sino que ellos trabajan el acerrín, ¿verdad? Así que este colectivo de artistas ya pues prácticamente poniendo también literalmente su granito de acerrín, en este caso. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sentido usted acá? ¿Cómo vive nuestra fiesta? Pues somos, como somos países hermanos y vecinos, tenemos muchas cosas similares o iguales, ¿verdad? Las fiestas, las bombas, las alfombras, la comida, o sea, estamos como en casa, la verdad es que... Por el hablado que es diferente, nada. Solamente un poquito. Ustedes hablan un poquito así como las que hablamos allá en la costa, en nuestro país. Ya ven, ya ven, está bueno. Sí, es que fíjense que siempre me he dicho porque cuando uno llega a otro país uno se te habla normal, ve y siente que cantadito habla aquel, pero ustedes igual con nosotros sienten diferente. Sí, nosotros hemos tenido oportunidad de conocer amigos salvadoreños, siempre escuchamos el, es que nosotros acá en El Salvador hacemos esto, siempre es como, pero como allá en Guatemala hay un lado de Jutiapa que está muy pegado a El Salvador, hablan exactamente igual, entonces... Entonces al escucharme a mí es como alguien de ahí. Si decimos, ¿puede ser Jutiapaneco o puede ser salvadoreño? ¿Verdad? Qué excelente. En cambio nosotros a los de Guatemala los tenemos claros. Aquí no podemos decir una zona específica, ¿no? ¿Qué decimos de Guatemala? No se parece a ningún hablado de aquí, sino que... Pero aunque a usted no le he escuchado que diga, ¿verdad vos? ¿Verdad vos? ¿Dónde es que dicen así vos? ¿Alguna zona? ¿A usted no le he escuchado decir así? Ah, es que ahorita estamos en... Ah, ah, neutro, neutro. Hemos entrado en confianza, vamos, porque si no ya... Ah, eso es para confianza. Ah, ok. Para las entrevistas ya es distinto. Ya es distinto, ahí ya entramos en personaje. Pero ya el calor aquí en el grupo, también con el calor del día ya empezamos a bromear y con nuestros chapinismos que son mundialmente conocidos, ¿verdad vos? ¿Verdad vos? Eso es lo que me hacía falta escuchar. Sí, el puchis, el muchá, el qué onda, el chiriz, el listo, el patojo. Tenemos un montón de palabras que tal vez existen en otros países, pero sí tienen significado diferente. Ok, bueno, bienvenidos y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, de verdad, un honor estar en nuestro país porque ya lo consideramos también nuestro porque son nuestros hermanos y pues a disfrutar de las fiestas julias. Nosotros estamos disfrutando de su arte que se ve que va a quedar precioso. A ver si usted también nos puede dar el significado que a lo mejor tendrá para usted lo que están elaborando. Claro que sí. Téngame el micrófono para le oír. Muchas gracias. Pues como lo mencionó mi compañero Santos, el diseño es elaborado por el maestro Corleto y pues simboliza por supuesto el homenaje a las fiestas julias, Santa Ana, la Virgen María, el colibrí. Hay algo muy importante. Cada diseño que el maestro realiza pues tiene la...